Todos nos dedicamos única y exclusivamente a la pesca. Por la vocación ostrícola de la zona, nosotros nos convertimos en una cooperativa de producción, de extracción, pero también una cooperativa de acuacultura, cultivando ostiones, uno de los ostiones ahora sí que más sabrosos y ricos del país, e inclusive del mundo. Y dar vida a la naturaleza y viendo nosotros cómo movemos el cultivo de ostión es dar vida a nosotros mismos. Vamos a ver nuestros cultivos allá, sacamos un pescadito y allá mismo no lo comemos. El vivir en el mar es vida y el mar da vida porque el pescado del mar a su paladar, pues no lo cambiaría mi lugar que tengo en ningún lugar, porque yo he andado en varias partes y no hay como mi pueblito. Yo no lo cambiaría por nada. ¡Gracias!